Una persona identificada como Neyfer Maturana Jiménez, un hombre de 26 años de edad, que fue capturado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Medellín. El hombre, según las primeras versiones, le estaba cobrando una extorsión a un conductor de una ruta de bus de Robledo. Todo indica que el hombre ya había cobrado 100 mil pesos al conductor una semana antes y antes de que finalizara la semana, esta semana se acercó nuevamente al conductor, le pidió 100 mil, el conductor le dijo, bueno, yo ya te pagué 100 mil pesos no hace ni una semana. Le dijo, no, pero tiene que volver a pagar otros 100 mil pesos, como ya es costumbre. El caso fue que eso fue temprano en la mañana, 7 y 45. El conductor muy hábilmente logró cerrar las puertas y de inmediato comenzó un recorrido con el bus, buscó una patrulla que vea cercana y lograron capturarlo en Fragrancia. El hombre fue enviado a la cárcel después de la audiencia de imputación de cargos, por fortuna fue enviado a un centro intramural. Nacho, con esta persona ya son seis los capturados en la última semana, producto de extorsiones a las rutas de buses de Robledo.